Hola amigos, SPM aquí, hoy vamos a probar un juego nuevo llamado, bueno, llamado de momento no se llama de nada ¿Por qué no suena nada? Un momento, joder, todos son problemas ¿Qué te pasa? A ver, ahora sí Pues eso, vamos a empezar contigo, pues mando uno Pulsa B, pues eso, al fin, ya te damos el título Pues vamos a jugar a Shin-chan, mi verano, con el profesor, la semana infinita Shin-chan, ese éxito que fue hace años, que la verdad, hasta yo tengo un peluche de Shin-chan por ahí Pero la verdad, hace tiempo que no suena mucho A ver, sigue rondando por ahí, porque sigue siendo una serie que se sigue emitiendo Murió el creador hace años, pero vamos, lo han seguido manteniendo viva Parece que está decente, hay bastantes películas E incluso alguna colaboración, me suena Pero bueno, lo que vamos Un juego de Shin-chan, el último juego que conozco de Shin-chan Me parece que era de la Nintendo, de la Super Nintendo Pero vamos, han sacado este juego no hace mucho Y la verdad que tenía buena pinta Y como soy un poco nostálgico Y me acuerdo que la película de Shin-chan y la serie me gustaba en su día Pues vamos a ver que De qué va esto Ajustes Esto de que tenga los controles Por defecto Diseño, control de teclado Es que me gustaría cambiar el B y el A Puedo cambiar algo Confirmar, hablar e investigar A ver Quiero usar A Sí Me la he cambiado Vale Confirmar No Poder Confirmar y hablar Quiero que sea Cancelar B A Confirmar, hablar e investigar Cancelar, volver A ver si así Muy bien Sí A ver Vale, ya funciona como debe Ya funciona como debe Vale Nueva partida A ver de qué va esto La verdad que la historia no sé muy bien de qué va En un lugar del infinito Macrocosmos En Kazukabe En la prefectura de Saitama Me hubiera gustado que estuviera doblado La verdad Que Que comienzan las vacaciones Nos montamos en el tren Vale en dirección a Kyushu Y arrancamos A ver Es un poco raro Porque aquí El doblaje de Shincha Pero papá Cuando No está Cuando Nosotros El abuelito y la abuelita Se pondrán tristes Hablar Hablemos con propiedad Aprovechando el viaje de negocio Kyushu de papá Nos vamos a Kumamoto Esto no es una vacación de sigma Vamos a visitar a una de las amigas De la infancia A una de mis amigas De mi infancia De la infancia Os portaréis muy bien ¿Verdad? Decirán pasar una semana De las vacaciones de verano De Shinosuke En casa de Yoko Una buena amiga de Misae Que vivía en Kyushu 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 No me sale Kumamoto 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 A ver Lo digo Se me hace bastante raro Porque la voz De Shinchan En el doblaje Castellano Es muy aguda Aquí suena muy grave Hay mucho contraste Se me hace bastante raro Hoy ya estáis aquí Cansados ¿Verdad? Y la voz de ir así Es más grave Aquí También es Nos quedamos dormidos En el trayecto Así que el viaje Se pasó De un santiamen ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Oh? Has experimentado Por primera vez La duración De un santiamen ¿No? Y así llegaron En la estación De Kumamoto Pero todavía Les quedaba Dos horas Para llegar A su destino final Me he perdido algo La casa de Yoyoko Estaba en Aso No muy lejos De la casa De los padres De Misae No sé si Va a quitar El volumen De las voces Sí, sí, sí Pero bueno Qué familia Tan curiosa Tenemos por aquí ¿Eh? Sí, bueno ¿Eh? ¿Cómo pega? Menuda señora Tan joven Y bella ¿Cómo? ¿Te refieres a mí? Ahí ya no podió Resistir Se gira Prestan atención Le gustaría Evaluar Un invento Revolucionario El orgullo De mi empresa El hombre misterioso Tiene cara De malo Me voy a poner Aquí abajo Así que No te fíes ¿Cómo no? Yo quiero un dulce Evaluarlo Nos está preguntando Si queremos Probar su producto Ah, ah Pero ¿Esa es prueba gratis? Seguro que hay que pagar A mí este tío Me parece un poco raro No, no Por supuesto que es gratis Pueden utilizarlo Durante una semana Y decirme Que les ha parecido Sí que parece un tío raro Sí que parece un tío raro Pero si de verdad Gratis Este gran invento revolucionario Es fruto de las investigaciones De toda una vida La imaginación nos permite Saltar en el tiempo Y revivir la llenda De la antigüedad Es el sueño imposible De la ciencia Hecha realidad Pues nada Dejen que les saque una foto Bueno Ya que nos los ofrece Ya que nos los ofrece Patata Cuando el hombre misterioso Pulso el disparador Se oyó un extraño sonido Y se elevó una niblina cálida Pero ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Cómo dices In-chan? Se habrá quedado dormido ¿Qué les ha parecido? Así las fotografías que tomen Se convertirán en dibujos Estos al ser adhesivos Se pueden pegar Por ejemplo En un diario Y esta es mi fantástica Y misteriosa cámara fotográfica No creo que sea eso ¿No le parece un invento maravilloso? Ha salido un dibujo Parece cosa de magia Pero debe haber Algún tipo de mecanismo ¿No? Tan fácil como un filtro Necesitaría usarla un poco más Para entenderla mejor Maldita sea Son incapaces de comprender Lo maravilloso que es mi invento Pero da igual Pronto todo se postrarán Ante mi poder abrumador Jajajaja Estamos de viaje en familia A ver migratorios En mar de estrellas Bueno Esta canción me va a dar problemas Con los derechos de autor Lo estoy viendo Es un día de verano Muy caluroso Un charco en el que se refleja Para el cielo Bueno Campo de girasoles Lluvia a la tarde Se da risas Y quemaduras de sol Esa parte ya no me ha gustado mucho La verdad Pero no sabemos A dónde vamos Un cometa La luna a pleno día Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Al recordar algo triste Bueno Algo triste Porque cantidad de cables Las lágrimas brotan Pero Me pregunto ¿A dónde irán? Vamos a ir Un zoom Da vueltas y vueltas La galaxia La verdad Que hemos avanzado mucho La luz y el resplandor De la vida No se avanza mucho Metiendo los cables Bajo tierra No teniendo tantos Gira y gira No teniendo tanto cable Por el aire Da vueltas y vueltas Cambia Sigue cambiando Pues eso No sé por qué estaba hablando de cables Porque he visto un montonazo De cables por ahí Que gracias a Dios Ya no se ven Tanto Se ven bastante menos Aquí Todos los cables subterráneos Al llegar a Aso La familia No hará salió de la estación Y se encontró con Un follón De mucho cuidado Y no saben Dónde se ha metido ¿Qué ocurre? Parece que han hallado Un fósil En estas ruinas Oh, mira ¿Es algo habitual Encontrar fósiles En medio de la ruina? En absoluto Ya que se tratan De nada menos Que de un hueso De dinosaurio De dinosaurio A Sinchan Se les están poniendo Los ojos Aquí hay unas ruinas De la edad de bronce Y entre estas ruinas En las que vivía gente Ha parecido Un fósil De dinosaurio Por fin tenemos aquí A la única Inigualable Familia Noara Por fin hemos llegado Cuanto tiempo Yoyoko Hola Y muchas gracias Por alojarnos Hay un teleférico Que gusto verte Hiroshi Y por fin conozco A los peques Sinchan y Hima Hola, hola Me llamo Shinosuke Por lo que veo Hace tiempo Que cuidas de Hiroshi Y Misae Yoyoko Es como una hermana Somos amigados De la infancia Prácticamente Uño y carne Y hemos Y aparecido Precisamente ahora Después de años De series Y de películas Carne A la brasa Es una expresión Significa que tenemos Una amistad muy estrecha Mucho gusto Como puedes ver Tenemos un pequeño restaurante Pero no servimos carne A la brasa Lalako ¿Cuánto has crecido? ¿Ya vas al instituto? ¿Lalako-chan? Sí, Misae ¿Cuánto tiempo? Ha pegado un buen estirón Dice que los niños Que duermen mucho Crecen robustos ¿Se convierten En arbustos? He dicho Robustos ¿Robots? Robustos No robots En fin Estos son Shinosuke Y Himawari Encantada Y Himawari Encantada robot Menuda paliza Para llegar hasta aquí No pasa nada Todo sea Por ver a mi mejor amiga Significa Mucho para mí Misae De repente De repente Se me ocurrió Que podríamos Venir a verte La foto que enviaste Es en la carta Impresionante El de la foto Era el número uno El que trabaja con nosotros El número tras Así se me olvida El hombre que está Ahí atrás Es mi padre Me encantado Bienvenidos Cuidados con estas dos Son un peligro Sentíos como si estuvierais En vuestra casa Capi es el editor jefe De un pequeño periódico Las oficinas Están aquí al lado ¿Se llama así Porque le gustan Las capas? No tiene nada Que ver con eso Y además es Capi La verdad es que Decide que artículos Aparecen en el periódico Le han puesto Muchos motes Eri y jefe Pero al final Se quedó con Capi Por cierto ¿Por qué elegisteis El nombre Inoyama Para el restaurante? Es muy sencillo Inoyama Es nuestro apellido El nombre real de Capi Es Mamoru Inoyama Pero nadie usa Su nombre completo Todo el mundo Lo conoce como Capi El Capi Hay que ver La forma de hablar Que tiene mi hija No se preocupe Lo que más feliz Le hace a Capi Es beberse una caña Aquí después del trabajo Mientras nadie se lo impida Podemos hacer lo que queramos Mujer Tampoco exageres En fin Pavilion ahora Bienvenidos a nuestro hogar Shiro Bienvenido Tú también Ah Shiro es nevado Bienvenidos al restaurante Y Inoyama Fin Cuando ha sido el principio Por fin controlamos Instrucciones del diario ilustrado Desde este momento Tienes libertad de movimiento Antes de nada Presta atención Al marcalibro De la esquina En la esquina superior izquierda Ultrahéroe Diario ilustrado ¿Recuerdan la misteriosa cámara Que conseguiste En la estación Kumamoto? Todos los recuerdos Que capturas con la cámara Pueden registrarse En este diario ilustrado Prueba a pulsar Esto Esto Dibujar en el diario ilustrado Hola Soy cámara virtuosa Navegador de este dispositivo Que nada Gracias por estar Su servicio Inteligencia artificial Con Este servicio De inteligencia artificial Contencionará El calendario Si notas en tu nombre Más te proporcionas De entrada de agenda Para que elijas La que más te guste Elige una frase Hemos venido hasta aquí Toca hacerse la foto De la estación Hemos venido Haremos unas fotos De recuerdos Con la cámara virtuosa Que nos ha dado Un tipo extraño Con indirecta Venga Parece que han salido Wasas de dinosaurio En las ruinas arqueológicas Parece que han salido Wasas de dinosaurio En las ruinas ¿Qué? ¿Quién se lo habrá comido? Qué extraño Sin rodeo No sé Me parece más gracioso Las son indirectas Yoyoko, la laco, capi Ha sido un placer Yoyoko, la laco Y el otro ¿Cómo se llamaba? Bueno Aquí sin rodeo A ver, hola Soy cámara virtuosa El navegador De este dispositivo Antes que nada No es cocodrilo Es Skyman No entiendo eso Gracias por usar este servicio Mi inteligencia artificial Contencionará Calendarios y notas En tu nombre Además Te proporcionará Dos entradas en la agenda Para que elijas Las que más te guste Vale ¿Y ahora qué? Examinar Para venir desde tan lejos El equipaje de los noros Es bastante sencillo Y aquí vamos El diario ilustrado No vale Enciclopedia de especímenes De bichos Tenemos peces E insectos Recuerdos de verano Pista Posición Objetivo Abejas Muy bien Merienda Vale Estas son las pasaciones Cámara virtuosa Red para coger insectos Para pescar Se te llena un poco la barriga O sea, tenemos que comer Y eso ¿Vale? Pasación es donde hemos estado Y pista Que supongo que será Cómo se maneja esto Si quieres ver las instrucciones Mencia y merienda Esto me lo irán diciendo Submenú ¿Qué es submenú? Ah, vale Esto Justo precisamente Vale Pues supongo que vamos a continuar Instrucción a control de movimiento Ya es movido Por fin podemos salir a explorar Pero antes de nada Vamos a aprender los controles de movimiento Utilizando el stick izquierdo Podrás desplazarte hacia delante Atrás Izquierda y derecha También puedes usar La crocieta y el botón B Para moverte Cuando quieras consultar Todos los controles Pulsa Cuando estáis en movimiento Presta mucha atención A la barra roja Que aparece en la esquina superior derecha La longitud de la barra roja Representa la energía de Xinchan Xinchan se está moviendo Y la baja La barra roja se vacía Caral solo Y ya no podrá moverse Para recuperar Pero va a comer un tente en pie Vale O sea, tenemos una Una serie de Podemos usar controles de tanque Vale Por algún motivo La puerta no sabría Dónde conducirá No tenemos la barra No sabemos cómo andamos Esta era la habitación De las hermanas Yoyoku y Larako Pero si no suke Era demasiado bajito Como para alcanzar El bombo de la puerta Vale, hombre ¿Qué suena ahí? Una ciclopera para niños Es unos libros Bastante viejos A ver, algo en la cocina Bueno Es el restaurante No quiero entrar a molestar De momento El Capi Emisae Como todavía hay tiempo Hasta la hora de la cena Puedes ir a jugar afuera Hoy he vuelto a casa Antes de lo normal Esto es todo por hoy ¿Y tú qué estás haciendo En la cocina? Qué raro No vienen hoy los niños De la casa de al lado Vale, antes de ir Vamos a seguir Cuidando por aquí Un buen baño Es lo mejor Para terminar el día Encima de la lavadora Hay muchas perchas de alambre No tantas ¿Quién será esta familia? Dos hijas Su padre y su madre Se ven muy felices Con esa cara Están sonrientes Y más Pero no vaya demasiado lejos Preciente para la captura De bichos Cuando la Estás fuera de la casa Pulsa el EV Para sacar el Casa mariposas Y el revés Para usarlo A ver si podrás Atrapar insectos En el pueblo Después podrás Crear un diario Ilustrado Con las fotografías Que hayas tomado Hasta ahora No habías atrapado Ningún insecto brillante Guardemos las pruebas Y sigamos tomando Fotografías Conforme vayas cumpliendo Con los objetivos De cazar insectos Se crearán Nuevos diarios Ilustrados No te olvides De marcar La casilla De objetivos En el submenú Estarás cansado Después del viaje Del largo viaje ¿No? Ha sido largo Pero me ha dado tiempo No me ha dado tiempo De cansarme Estaré cansado Del largo viaje De hoy No estaremos Ya lo estamos Vamos a volver al bar A ver Hiroshi Ya casi A la hora de cenar Buen provecho Que aproveche Me encanta Que seamos Tanto a la mesa ¿Te pasas la salsa De soja? Creo que no Debería haber entrado A la casa Gracias Por la deliciosa comida Gracias Por esta deliciosa comida Ahora me está dando hambre Y el baño Hola No salga Solo por la noche Si quieres ir a algún sitio Avísame Para que vaya contigo Oye Oye Ya he avisado Estamos viendo solo ¿Qué pasa? En la casa En la casa de Yoyoko Los Nohara Y los Inoyama Terminaban la cena Cuando llegaron a los orejos La voz de una mujer Era una vecina La señora Oyama Que le leían cuentos A sus hijos En voz alta Ah Hay bichos ¿Qué os ha parecido La historia de hoy? ¿Ha sido interesante? Mamá ¿Ha venido alguien? Sí Te damos un visitante Buenas noches Este es Shinosuke El hijo de mi amiga Oli ¿Te acuerdas de nosotros? No hemos visto antes En la estación Menuda sorpresa Lo del fósil De dinosaurio ¿No crees? ¿Qué mundo tan loco? Se quedarán en nuestra casa Durante un tiempo Este verano Se alojarán En el piso de arriba Tienen más o menos La edad de mis hijos Espero que os hagáis buenos amigos ¿Por qué no os presentáis? Buenas noches Me llamo Kazuma Como el famoso diseñador De videojuegos ¿A que mola? No sé quién es Mi nombre significa Sonido melodioso ¿A que es un nombre bonito? Aunque la verdad Es que se me da fatal cantar De repente me siento Como si estuviera en Kazukabe Porque es como Ay, no me acuerdo De los nombres Como los compañeros De colegio De guardería De Shinosuke Si no sube Se para un momento Pensar En el igualito A Kazama Y Nene Exactamente Se me olvidaba Los nombres Y Nene Y que son igualitos Todas las noches Le leo aquí un cuento Veo Ve cuando quieras A pasar un rato Con nosotros y mientras le voy a coger algo para comer y nada más y no se ha caído 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con la profundidad ¿Un artículo perilla? Ah, el restaurante Hombre, Hiroshi Estás cansado, ¿verdad? Para ti son las vacaciones de verano Estoy deseando tener vacaciones Hombre, yo aún tengo mucho trabajo A ver, ¿qué pasa? Pero yo aún tengo trabajo Estaba cerrado por ahora, estaba prohibido cruzar más allá Voy a suponer Que lo que no tienen brillo Ya lo he cogido El verano está en pleno apogeo La llegada de la temporada turística Los voluntarios de la comunidad De la comunidad limpian el río También se aprecia columnas de humo Hoy también se aprecia columnas de humo La flora de salvia Florecen rojas y hermosas Se acabó, no voy a coger más Hoy va Es hora de volver a casa, chavalín ¿Y qué no eres? Oye la voz de unos niños Que se disfrutan mientras le leen cuentas En la terraza O la una voz suave con el viento Si hay que en la terraza En la noche sale Vale, me gusta más eso Hay varios niños que se parecen He cogido ortiga Se pueden usar en platos de todo tipo He cogido lecho Son de la familia del otro tipo de lecho Que vienen en la era de los dinosaurios He cogido perilla Una planta No confundir con el estilo de barba Pues yo la había confundido Con el estilo de barba Pensaba que habíamos conseguido Algún adorno o algo A ver Hay varios niños que se parecen mucho A la pandilla de amigas del caso Que no se me olvide Un grillo de campana Mantiene igual Después done A la granada de amigas del Вы don them El espíritu Los niños que cubesan Los ni Gene El recto the Son Los El camino está en obra Vale Sí, buenas noches Vale, vamos a guardar Vale Buena forma de empezar la mañana Aprovecho ¿Dormiste bien anoche? Ah, como estaba dormido La verdad es que no lo sé Lo mismo digo ¿Estás dando tiempo de desayunar bien Antes de ir al trabajo? Sí, sin problema La oficina está bastante cerca Y por la noche puedo llegar a casa Antes de la cena Cada vez que paso por la estación Por la mañana y por la tarde Me entran muchas ganas de comer curry Huele que alimenta No se hable más Esta noche cenamos arroz con curry Pero no lo pediremos Lo vamos a hacer en casa Muchas gracias por esta deliciosa comida Ayer ya era de noche cuando volví Hoy es un día como cualquier otro Estaré aquí al lado de la redacción Hasta la hora de cenar Como de costumbre Preparando la siguiente edición En la redacción del periódico Así es En la redacción del periódico Imagina reporteros con gabardinas Es que guay Me alegro de que te guste Aprovechando vuestra visita Podéis pasaros a conocer el periódico Cuando queráis Alguien debería hacerle un tour a Shin-chan ¿Qué tal tour, Alaco? ¿Por qué no empezamos con un recorrido Guiado por la ciudad? Sí Si no, mucha molestia Muchas gracias Perfecto Cuando terminemos de comer Espérame la entrada del restaurante Te la vas a pasar genial Lo loco, prepárate La Laco, prepárate Para el tour que te voy a dar hoy Shin-chan y Gemawari son iguales Shin-chan, ¿no te gustaría ayudar Con una estera sencilla? Un talón de anuncios que hay allí Hay notas pegadas Que explican que verduras Nos hacen falta en el restaurante ¿La encuentras? Quiero que me las traigas ¿No? Y tú Como estamos en plena naturaleza Yo puedo conseguir pescando Yo puedo conseguir pescado Y también verduras frescas En todas partes Yo estoy listando el tablón Según vayas traiendo cosas Puedes marcarlo Miradlo siempre que puedas Lo haces muy bien Recibirás una paga Como recompensa Voy Voy A ver ¿Draje el tablón? Yoyoko ¿Has tenido lo que hace falta? Esta misión tiene mi nombre escrito Marilla Y ahora en adelante Esperamos todavía más de ti Y Salmonro Oh, hola ¿Qué estás haciendo? Estoy tejiendo banderas Para después Teñir Estás tejiendo Estás Estás riendo ¿Qué vas a con el Funko? Ah Pensaba que era el Funko No sé cuándo tengo que recoger la caña No sé cuándo tengo que recoger la caña Vale Vale Cuando salpique Te la canto Vale Vale ¿Puedes ir a la Torkuga? ¿Qué? creo que debería ir a hacer el tour ahí va, vacas no puedo ir a ver las vacas están en el sótano, en la parte de abajo puedo ver que deprisa subas y bajo por aquí no quería pescar porque de hecho no veo peces vale, pillo la marijita ni vélula esperes que se mire con algún motivo no se podía pasar es un problema que haya tantas vacas venga, vamos a hacer el tour por la ciudad creo que por aquí mejor ah no, esto no es el restaurante están allí las niñas jugando parece que una misa se ha encontrado con un fenómeno extraño es una cosa inexplicable en este restaurante hay un cliente cuya cara me resulta muy familiar no he podido evitar mirarle muchas veces ¿dónde lo habrá visto antes? ¿está aquí? ¿ahora? vamos a hacer el tour por la ciudad ¿eh? vale vale ah, vale vamos a hacer el tour por la ciudad aunque no sé si tengo energía así ya comienza el tour de Shinosuke lalaco por el pueblo de Aso sígueme este es el taller de costura cielo azul la señora Ata la mujer que leía el libro anoche se encarga ella sola del taller fabrica las telas y las tiñe ella misma como las tiñe eso se lo puedes preguntar directamente a la señora Ata o Ata la siguiente parada en la tienda que está justo al lado ¿dónde has ido? ah el del chico este es el bar cafetería giro bailarín listo para una pregunta listo como una pregunta ¿cómo crees que se llama el dueño del bar? tiene una pista el establecimiento se llama giro bailarín idea pero seguro que es un tío al que le gusta dar giros ¿qué te hace pensar eso? ¿cómo le puse ese nombre al bar? supongo que le gusta girar no, no es giro bailarín no, no es giro bailarín es giro bailarín es el giro y es el giro y el es bailarín ¿y qué más da? vamos a la siguiente parada el tren está pasando por ahí ah vale esa es la parada del tren claro al lado había un pequeño supermercado la tienda Kirishima la chica de la tienda era muy guapa buenas tardes moto llamada hola, bienvenido tu cara no me suena ¿de dónde eres? de Saitama preceptura de Saitama oh, eso está bastante lejos yo soy moto llamada la encargada de la tienda moto llamada no lo olvides yo soy Shinozuke Noara y tengo 5 años pues yo tengo 18 pero aunque solo tenga 18 años trabajo duro y llevo el negocio yo sola yo podría decir que toda la logística del pueblo está en mis manos así que mejor no enfadarme muy bien, siguiente parada que a mí tampoco me hagas enfadar no sube de otra prisa creo que debería comer algo vamos a las últimas el bar de curry este es el restaurante de curry curry ninja me gusta la shuriken en el tejado es un nombre un poco extraño para un restaurante que ven mis ojos oye, parece ser muy astuto ¿cómo te llamas? Shinozuke Noara a la orden encantado yo soy Shinobu Ginga y soy el dueño de este restaurante sin embargo no es más que una tapadera cierto que soy descendiente del ninja Ryu descendiente del ninja Ryu Ginga Ryu Ginga jajajaja ¿qué pasa? que los ninjas están pasadas de moda ya nadie los conoce eso, eso ya como sea tengo bien presentes mis obligaciones como ninja desde el día que nací soy capaz de pelar patadas con una katana es una técnica básica la verdad es que hay gente un poco rara en este pueblo en fin, siguiente parada vamos a un lugar un poco más serio a la redacción del periódico de mi padre ese es el dueño de la empresa primero tendremos que volver al bar de al bar giro bailarín giro bailarín voy a tener que comer algo algo se ha llenado ¿se ha hecho ya de tarde? venga date prisa que seas maleducado no me hagas esperar finalmente llegaron a la redacción del periódico sin embargo al parecer la laco tenías otras obligaciones bien, por fin llegamos en la redacción trabaja mi padre Capi y su ayudante Yoshiko Yoshiko está estudiando en la universidad y la verdad es que es un bombón yo tengo que volver a casa empieza a meter la novela favorita y no me la puedo perder luego te veo lo he pasado genial la laco la misteriosa una hoja ah vale va él solo hola Shinosuke por fin ha venido y me estoy mandando de nuevo vale, a ver hola Shinosuke por fin has venido oh, el de las capas que me llamo Capi ya va siendo hora de que te lo aprendas aquí es donde creo el periódico esa de allí es Yoshiko mi ayudante vaya, tienes una buena cámara Shinosuke sí, me la regalaron hace poco cuando haces una foto se convierte en un dibujo oh, suena genial entonces te gustaría utilizar la cámara y convertirte en reportero infantil del periódico chucu, 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 chucu porque haces el tren un reportero es una persona que escribe artículos periodísticos así pues vamos a hacer un periódico y Shinosuke estará a cargo se llamará se llamará el periódico mural del ASO los artículos son buenos esto llevará algo de dinero es un periódico mural es un periódico pequeño ¿podré comprar galletas de chocolate con el dinero que ganes? claro, podrás comprarlas con el dinero que ahorres chucu, chucu, chucu ya he terminado la limpieza semanal de las oficinas del periódico he decidido el próximo fin de semana le pediré salir te veo súper decidida si me lo pidieras a mí te diría que sí enseguida ¿y tú quién eres? hola, me llamo Shinosuke Nohara y tengo cinco años ¿te gusta el pimiento? ¿eres de las que le ponen cebolla a la tortilla? ¿de dónde ha salido este niño? ¿cómo te llamas? Yoshiko Kurokami voy a la universidad pero trabajo en la redacción a media jornada encantada Shin-chan llegó el momento de conocer a Yoshiko una estudiante universitaria que trabaja a tiempo parcial en la redacción su sueño es que el periódico que está en declive de tiradas y ventas recupere todo su esplendor perdido y de fuerzas podrás ayudarnos a que el diario se recupere ¿qué pasa si lo consigo? si lo consigues te compensaré con una cita un ensayo para la primera cita de mi vida y así el objetivo de Shinosuke tras las vacaciones de verano se convirtió en lograr una cita con Yoshiko pero era un poco extraño que Yoshiko que solo trabajaba en la redacción a tiempo parcial se preocupara tanto por la empresa a dónde llevará esta escalera plantas silvestres convertibles en aso, perilla de aso, perilla se hallan en los cuartos de las casas hasta donde alcanza la vista y también en los campos cercanos plantas silvestres el lecho plantas a ortiga zarzamora en bosques soleados valla de arroyán en las costas vale ¿qué artículo? mira, mira ¿qué artículo más bueno? ¡fantástico! gracias a los artículos del reportero Shinosuke el número de suscriptores ha aumentado a 106 ha logrado una paga de 140 yenes muchas gracias ten vistazo al casillero para ver todo lo que va publicando se va publicando en el periódico Shinosuke confiamos en que tus artículos serán interesantes y contribuirán a que crezca el negocio muy buena suerte un gran invento la cámara que saca dibujos productos silvestres ha llegado la temporada del lecho el encanto del antiguo hueso de Dinex Jaurio se ha enterrado las máquinas de impresión de la redacción del periódico también se las conoce como rotativas el número de nuevos suscriptores 106 gracias a Shin-chan vale buena suerte al alcanzar la meta y 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 Como no estamos seguros de dar más a no comerlos El higo ha dado fruto, cerrando los comestibles Los hibiscos están en flor Aunque me gusta más llamarlos por su otro nombre Malvarrosa Dime que es una perilla Sí Y con esto ya podemos hacer Podemos entregar la primera Vale, tengo que coger salmón Pero no sé dónde Pescar el salmón Tampoco tengo mucho más ¿Qué estáis jugando a vosotros? ¿Ya has ido a ver la antigua fortaleza? Oye, ¿y tú de dónde has venido? Hemos venido de Kazukabe Tú no eras idéntico a Nevado Eras el mismísimo Nevado Si no fuera así me pondría triste Había un cartel que decía dentista Si no su que le tiene pánico al dentista No se podía avanzar más Era terrorífico Y murió a Senus, ¿o qué? Y hambre, ya no puedo ni caminar No su que, ¿dónde estaba? Estaba preocupada Pues si cae en el patio Quería hablar con La chica Pero ahora Aunque hoy ha sido un día bastante duro Ha sido también muy divertido Así que la única Con unas zapatillas sucias Sin su pareja ¿De quién será? El único Leche Con el Vale Pepilla El único El único problema Si me quedo sin energía Es que aparezco en la casa No es un gran problema Estoy nevado Ya en la noche Parece que he nevado Voy a recibirlos Buen provecho Buen provecho Que aproveche Voy a ser periodista Hip, 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 hip Hip, 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 hip Una molestia Para que Para que nos trabajan allí No te preocupes No pasa nada No es un que quiero Que uses tu cámara misteriosa Pero Para recopilar Recopilar Todas las historias Que encuentras Y las traigas a la redacción Te nombro encargado Del nuevo periódico Al que llamaremos El periódico mural de Aso Confío en que lo harás bien Y no me decepcionarás Gracias por la deliciosa comida El curry estaba delicioso Gracias ¿Ya habéis probado el restaurante de curry de la estación? El dueño es un tío súper raro En realidad es buena persona Simplemente es un poco excéntrico ¿Qué ha sido eso? Ah 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 No salgas solo por la noche Si quieres ir a algún sitio Avísame para que vaya contigo Oye, oye Ya he avisado ¿Qué estás viendo? Yo yo compro este televisor De 40 pulgadas Con un préstamo de 10 cuotas Ya basta Pensaba que Isma Estaría cansada Y tendría sueños Pero está sorprendentemente bien Al venir Al venir un desconocido a casa Quizás se haya sentido Pafinada Desconocido Está ahí ya Esa era la rutina de las tardes Para Yoyoko Encerrar la televisión Y lloraba un poco tendido Viendo una telenovela muy dramática Oye, ¿no crees que me parezco a alguien? ¿A un personaje histórico? ¿Lara Croft? ¿Cuál, eh? A ver si está la persona Que se parece No será un Misa casi siempre hace comida Que no requiere esfuerzo Se lo voy a decir Capi Como siempre estoy en la redacción A mediodía Puedes venir a pasar el rato ¿Qué ha pasado? Ah De hecho Es como suena La presa que hay allí Al fondo ¿Estarán las vacas todavía? Oh Eh, ¿quieres saber por qué está Aquela chica del supermercado De al lado? Pues porque está justo al lado Siempre vengo aquí Cuando quede la tarde Los zumos están deliciosos Ah Si necesitas algo de la tienda Kirishima Durante la noche Puede venir aquí a buscarme Puede llamar Desde enfrente de la tienda Perdona ¿Y esto a qué se debe? Parece que Merodeaba por allí Un tipo curioso Efectivamente Sinosuke no tardó mucho En acercarse A presentarse Es Oh, es el gorrón Que vive al lado De la casa de Ichiro Que yo Que yo soy Ichiro No tengo nada que ver Con la cocina Ni con la cocina Ni con el restaurante De ramen Un placer Giro Menudo un niño tan complicado Bienvenido al bar DJ Versión nocturna Eh, sin interés De decirle nada A este crío A ver ¿Qué vendes? Galleta Un poquito Un poco La galleta Un poquito Esto Esto un poco Esto un montón Y es más barato Pues creo que voy a coger Voy a comprar un par de bolas O una Eso, eso Sinosuke Podrías hacerme un favor Por si yo es fácil Mi restaurante Tiene el mismo tablón de anuncios Para pedir ayuda Que el restaurante Y no llama Y curry ninja Cuento contigo Cuatro tickets ¿Qué es? ¿Te has estado atento al tablón de anuncios? ¿Vas traído algo? ¿Por qué? ¿Qué? Thank you 40 yenes Muchas gracias vale tengo plena confianza en ti mira parece que se comparten las tareas y tú quieres algo que no puede ser que ocurre depende de la compra de yerbas especias que se utilizan en la tienda si me los traté daré una buena paga por favor estimados en su que espero tu regreso sin falta no tengo nada donde aprendiste a hacer curry para ello he viajado por países de todo el mundo yo también quiero viajar que países ha visitado sitio más interesante de todos fue sirius una de las estrellas del gran triángulo de invierno qué pasada lo cierto es que no está tan lejos de aquí la misteriosa técnica de los gingkas es la idea con el universo este es el sitio de excavación y se convirtió el paso a menores digo yo que va acá no habrá sí que va casi bien que salí de aquí de las cañas oye y ahora de volver a casa vale o sea que cuando paso me paso de hora vienen a buscarme todos juntos a hacer los ejercicios matutinos todos juntos a hacer los ejercicios matutinos todos juntos a hacer los ejercicios matutinos todos juntos que se sienta la risa se fresca recado a los del campo que hace el acalanto puerta cerca de la orilla he pescado un celacanto este sí que es especial que hace aquí un fósil viviente una tortuga mariquita de 7 puntos divélula magenta más grande de lapón hay mucho ganado no se puede pasar que causa este taco encuentro con un tenómetro misterioso hay caras que nos suenan tenómetro de tenómeno será recuerda recuerda quiénes serán serán no lo sé no se habrán puesto los desarrolladores resulta que ginga del curry ninja es un ninja de verdad es descendiente del clan de los ginga recorriendo el pueblo con la lalo la laco hemos dado una vuelta juntos empresa periodística me he convertido en un reportero infantil mira cuando podré ser el presidente la bella es Josío si hago un periódico que crezca tendrá una cita conmigo la cena de arroz la cena de hoy es arroz con curry será mejor este o del restaurante en la frente a la estación melodrama qué extraño ver a Yoyoko llorando mientras ve telenovelas en la tele me gustaría saber qué tipo de telenovela es el empleado del supermercado acude a la tienda de giro de giro que no se proviene vale a dormir buena noche bueno a partir de ahora la laco participa la gimnasia martina bueno pues me parece a mí que lo vamos a dejar por hoy aquí es un juego curioso bastante tranquilo de coger cositas y avanzar en la historia no hay mucha más chicha aunque tengo curiosidad por saber hacia dónde hacia dónde tira así que seguramente le dé algún 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 vídeo más pero bueno no será hoy gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra hasta otra hasta otra hasta otra